¿Vivir atentos es una necesidad? Un niño navegando en su bote se queda atrapado en sus ensoñaciones hasta que descubre, sobresaltado, que está perdido. Comprende entonces que debe tranquilizarse para encontrar una solución. Para ello, atiende durante unos instantes a la sensación de su respiración. Sosegado, observa el río. Al no divisar los márgenes, comprende que se encuentra en la desembocadura del río en el océano. Y que la única solución es remar contracorriente para remontar el río. Así lo hace durante tres horas, hasta que reaparecen en el horizonte las riberas del río. Cansado, pero con una sonrisa, emprende la dirección hacia la costa. Al imaginar la alegría del reencuentro con su amigo, vuelve a ensoñar, perdiendo la atención a su situación. Después de unos minutos distraído, el canto de las garzas vuelve a traerlo a la realidad, descubriendo que el bote estaba nuevamente a la deriva. Y que la paz y la salud de su vida dependen de él. Si vivir atento es una necesidad, ¿cómo aprender a vivir atento?